hola chicos yo soy Jeremy Mejor estamos aquí en un nuevo video y hoy vamos a subir obi parkour fácil no es fácil la verdad luego se complica más así que venga y y y y y y y y no nos estamos y tratamos de saltar soltamos 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 truquito truquito truquito, 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 saldamos, saldamos, voy a poner para que no os aburréis voy a poner alguna musiquita pero luego porque no tiene ruido y que es michael jackson vamos 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 va apareciendo gente va apareciendo gente vamos por aquí y seguimos aquí pero no creo que nos vayamos a pasar todo esto esto es muy largo este parque creo que ya me lo paso una vez se siente fácil chicos que siempre digo estas cosas saltemos 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 que es fácil que es fácil yo pensé que me iba a caer con los nupes que soy en los parques yo creo que raser 555 555 me gana directamente porque es bastante difícil esto estoy dando cuenta pero para mí es fácil a lo mejor no habla pero puede aparecer lo escribo desde el chat y ya está si yo pudiera si él pudiera escuchar lo que yo digo ahora mismo si tiene micrófono claramente estaría el micrófono pero como solo lo voy a escuchar de nuevo no se va a poder no va a poder escuchar mis palabras entonces algún día debería hacer un reto con algún youtuber de que el primero que se pase de parkour y gana no sé qué ganará pero bueno no sé qué ganará pero bueno voy a hacerlo vamos a hacer un reto con el 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 re a ver saltamos 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 aquí Subimos, 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 subimos Truquito, 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 truquito Ah, no, hay truquito Nada Pero, ¿por qué no muero? Nada Yo pensaba que iba a morir, digo, he muerto, no Y se abogé Bueno, no sé qué poner, porque es que, si, solo se oyen mis pasos, nada más, no se oye nada Ni mi voz, ahora mismo Entonces no sé qué poner, para que no os aburrís en este vídeo Salta, 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 salta Súper rápido, voy rapidísimo Voy a acabar como sonido de la ciudad Venga, vamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos Llevamos la mitad del progreso ya Tenemos que poner, tenemos que poner el 100%, ¿no? Pues vamos a hacer la mitad Así que bueno, vamos, y el vídeo yo creo que va a ser cortito, porque no se va a hacer muy largo a mí ahora mismo A ver, saltamos, 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 ahí está, vamos, seguimos Saltamos, 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 ay, me caí No, 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 no tengo ni robots casi Para comprarme algo, entonces voy a querer comprar algo de nueve robots Si tengo dos Ahí está, oh my god A ver, saltamos, 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 saltamos A ver No, 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 no No quiero gastarme, no quiero gastar A ver, salta, 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 salta No quiero hacer trampas tampoco Llevamos 70% del 100%, a ver ¡Quema! Me voy a poner en primera cámara, a ver si me la puedo pasar Es muy fácil esto Nunca he hecho un partido en primera cámara Es la verdad Seguimos Seguimos por aquí Seguimos por aquí Seguimos por aquí Seguimos por aquí Saltamos 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 A ver Saltamos 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 Me prefiero estar en el En test de la cámara A ver A ver Bastante fácil Seguimos Saltamos Saltamos ¿Por qué siempre digo eso? Chicos Estamos a punto del final Y eso que llevamos 8 minutos Ya he visto el final y me he emocionado A ver Vamos por aquí Vamos por acá Vamos por aquí Bajamos Uy que salvada Que enano es eso Me encanta esto de que tenga colores Esto Esto es mejor que un parkour normal Lo que si tiene esto A ver Las escaleras De 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 Poppy Playtime Tu 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 Subimos Yo 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 siempre he querido Buggear Poppy Playtime Lo que nunca he sabido Buggearlo La cosa Nos queda bien poco Ahí veo el final El final El final Vamos Perfecto Si eso fuera Más divertido Ojalá Saltamos Seguimos aquí Llevamos 10 minutos No llevamos nada Y eso que mis videos duran como 15 minutos o 20 Así que saltamos 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 Y vamos a llegar ya casi Saltamos 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 Vamos Perfecto Está chido A ver Me quedo poquísimo Me quedo poquísimo A ver Saltamos 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 Y Hemos Llegado Al final Y pudimos Volar A ver A ver Tiene la velocidad Obo Terminado Pues Solo me queda Hacer una última cosa En este video Necesito El chat Un momento Me voy a poner Recto Recto Para esta cosa Recto Estamos Y Ponemos En el chat No Me equivoqué Esto no Y A bailar He ganado Y los otros no He ganado Y los otros no Me quedé Bueno Hemos Ganado Si Y bueno Chicos Hasta aquí el video De hoy Y nos Vemos